Bueno, mire, nosotros primero valoramos de muy positivo el tema de las inversiones de los proyectos que el gobierno está desarrollando, que está ejecutando. Valoramos de muy positivo la firma del Tratado Comercial con China. Hay que ver como antecedente de este tratado estaba el de cosecha temprana, que concluye precisamente este año, y apertura un nuevo acuerdo comercial que iniciaría a partir de enero del 2024 y donde se habla de eje importante en materia de inversión en el área, por ejemplo, agrícola, en las carnes, en el tema de la agroindustria, servicios, comercio, y se habla entonces también de grandes proyectos de inversión financiera, energética en nuestro país, y eso lo valoramos de muy positivo. ¿Cómo se traducen estas inversiones en beneficio a las personas? En más empleo. Se traduce en más empleo, se debe traducir en salario, y es ahí entonces la letra menuda que nosotros estamos planteando. Uno, estamos solicitando la reunión con el ministro de Economía, de Industria y de Industria y Finanzas, un poco para que explique los alcances de este acuerdo en materia de derechos laborales, de inversión, de generación de empleo, sobre el tema ambiental, derechos de propiedad, derechos de patentes, que debe quedar claro, ¿verdad? Para efecto de que cualquier inversionista, ahora son chinos, pero pueden ser europeos, norteamericanos, o de otros países, debe de tener claro que aquí hay un cuerpo jurídico normativo en nuestro país, que aquí existe una constitución, que aquí existe un código del trabajo, que aquí existe una ley de salario mínimo, que existe una ley de seguridad y género ocupacional, y que todos esos inversionistas, independientemente de su nacionalidad, deben de respetar ese marco jurídico. Eso para nosotros es fundamental. El derecho, la protección para los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Ese fue un planteamiento el día de ayer. El otro planteamiento tiene que ver a la protección a los trabajadores, a la clase obrera. ¿Y a qué nos estábamos refiriendo? Que la canasta básica está arriba de 18 mil cordos, por INIDE, pero un salario en la maquila básico anda por 2 mil cordos. Entonces, ¿eso qué significa? Que un obrero o una obrera no puede ni adquirir ni el 50% de los productos de la canasta básica. A pesar de que se aprobó este un ajuste salarial. A pesar de que hemos aprobado un ajuste. Entonces, ¿qué nos indica? Que cada vez que negociamos salario, los precios de la canasta básica se disparan para arriba. ¿Qué le estamos planteando al gobierno? Congele los precios de los principales productos de la canasta. Y hay una libre frijol, vale el 30 cordos, arriba de 30 cordos, el queso. Hemos visto más de 70 cordos, una libre queso. Y eso es del alimento diario de nuestros trabajadores, de nuestra población. Entonces, el gobierno está obligado a proteger y tutelar, ¿verdad? Y beneficiar a los trabajadores, ¿verdad? Que son los que producen la riqueza, pero estamos siendo desprotegidos. Porque nosotros valoramos positivo, por ejemplo, el congelamiento del precio del combustible. Valoramos positivo el subsidio al transporte. Pero el impacto que está teniendo esto en la sociedad y en los trabajadores se lo llevan, ¿verdad? Los especuladores. De tal manera entonces que estamos hablando por lo menos 10 productos de la canasta básica, ¿verdad? Establecer, pues, un congelamiento de esos precios de control en tanto no se supere la situación de la problemática del empleo y los salarios. Hay que recordar. ¿Cuáles podrían ser estos productos? Y si es posible también esta propuesta que ustedes están planteando como 60 beneficios de la plaza obrera. Estamos hablando del arroz, los frijoles, el aceite, el azúcar. Son las cuestiones básicas. Lo que la gente consume. Estamos hablando de 10 productos, ¿verdad? Lo que la gente consume. 10 productos queremos que se congele. Arroz, frijoles, aceite, azúcar y otros que sean considerados de vital importancia. El huevo, el queso. ¿Verdad? Que es del consumo diario de la gente. Entonces, pero además de eso, estamos planteando nosotros, hombre, la posibilidad de revisar los salarios. ¿Por qué no aumentamos más salarios? Es decir, ya lo han hecho muchos países. El mismo Honduras dijo, vamos a incrementar en un 30% los salarios para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Lo hizo El Salvador. Lo ha hecho México. Lo han hecho países, digamos, con economías también fuertes y economías débiles. Y donde incrementan de manera considerable el salario de los trabajadores, elevan el poder adquisitivo para poder tener opción de compra. Si no, no va a tener. Hasta esa posibilidad nosotros la estamos poniendo sobre la mesa. Es decir, que el costo del desarrollo económico de un país no debe descansar quitando o limitando los derechos de los trabajadores o el poder adquisitivo de los trabajadores. De tal manera que esta es una propuesta que hicimos el día de ayer público. Y el otro asunto tiene que ver fundamentalmente con temas vinculados a que el movimiento sindical debemos de establecer un mecanismo de diálogo tripartito y bipartito efectivo con el gobierno para atender toda esta problemática que estamos mencionando. Porque hay otros problemas en la vida económica, en la vida política, en la vida social. Pero esto es lo fundamental. Esto es lo que la gente está demandando. La gente demanda el empleo y valoramos muy positivo esos proyectos. Por eso lo estamos respaldando. Pero nos dice la gente, nos está afectando el tema económico. Entonces atendamos el problema de la economía. Pero hay que establecer un vínculo, un mecanismo de comunicación para atender todos estos problemas. ¿Qué papel mueve a la CST en todos estos temas? Es fundamental porque somos los que producimos la riqueza en este país. Es decir, son los obreros, las obreras con su esfuerzo, con su trabajo, lo que generan riqueza en este país. Cuando nosotros vimos decir, y ahí están los datos económicos, por ejemplo, las exportaciones en Maquile, y ellos son 120 mil trabajadores que levantan la producción y se hablan de 670 millones de dólares a la fecha en exportación en Maquile. ¿Y quiénes son los que trabajan? No son la fuerza laboral, no los obreros, las obreras. O en la minería, que se habla de un crecimiento de 87 millones de dólares. Son afiliados, son trabajadores afiliados. Que aportamos directamente a la economía nacional. Entonces nosotros jugamos un rol fundamental en esta sociedad y por lo tanto debe el gobierno establecer una interlocución efectiva, tanto con nosotros como sindicatos, pero también con los empresarios. Porque este es el diálogo social, este es el consenso, este es el tripartismo. De tal manera entonces, para atender, porque el salario es tripartito, el I es tripartito, el IR es tripartito. Entonces, necesariamente tenemos que hablar del diálogo social y del tripartismo para atender estos problemas de carácter nacional.